que esto que le voy a platicar también sucediera aquí en nuestro país. En Brasil, un grupo de empresarios abrieron las puertas de un hotel de paso dedicado a mostrar las historias de corrupción que agobian al país. Una de las suites del motel Altana está decorada con fotos de políticos y empresarios acusados de estar involucrados en el caso de corrupción de Petrobras. Además, se puede ver reproducciones de los artículos que la prensa ha dedicado a los sonados casos de corrupción que ya provocaron la caída de Dilma Rousseff y otros personajes.